Al final lo único que le pedí al club fue tiempo, porque la primera toma de contacto fue nada más terminada la temporada. Ellos me comunican qué quiere que siga y yo al final necesito un poco también de desconexión, de una temporada difícil, de un cambio importante que va a haber en el club. Y bueno, yo al club lo único que le pedí es tiempo. Yo en cuanto llegué de mis vacaciones, sobre todo con las noticias que salieron en el periódico, pues lo primero que hice fue llamar al club, al presidente y comunicarle que me quería reunir con ellos para intentar cerrar lo antes posible mi situación, que era la de seguir aquí y empezar desde el día 10 ya con el grupo y decirle a Adrián que podía contar conmigo desde el minuto uno. No, realmente no ha habido nada. Simplemente una pequeña conversación que duró media hora y nada más. Después de esa conversación no hubo lugar a nada más y ya está. Pero bueno, como ha pasado con otros clubes, al final ya no solo por mí, sino al final la situación del club es la que es. Jugadores importantes aquí tienen que adaptarse a la situación económica del club y eso es evidente que muchos clubes intentan aprovecharse de ello. Mi prioridad era seguir aquí, evidentemente. Lo único que yo lo necesitaba era tiempo y un poco de desconectar. Al final que no me fuese en todo el verano de aquí de la ciudad también ha hecho que el club se reúna más veces conmigo y al final la relación que tengo con Julio se ha visto un poco perjudicada porque al final como tenemos una buena relación y tenemos tanta confianza, a veces cuando la relación o cuando hay que tomar una decisión profesional pues a veces hablamos demasiado claro y ha habido un poco de diferencia entre Julio y yo, pero bueno, al final hemos llegado a buen puerto y hemos conseguido ambos lo que queríamos. Bueno, al final no fue ningún mensaje. Lo pensé mucho, por eso tardé muchas horas en escribir, porque quería dejar algo claro. Al final recibí muchísimos mensajes el viernes, estaba de vacaciones y tuve que dejar el móvil, porque al final recibí muchas llamadas de familiares, de amigos que no entendían nada, porque al final yo nunca había dicho nada sobre esa posibilidad. No culpo a la gente que me escribió por redes sociales con mensajes de decepción, porque al final creo que la culpa es del artículo que se escribe que creo que fue un mensaje demasiado contundente, que se daba por hecho algo que no es verdad. Y bueno, lo que sí que no comparto al final son los mensajes que recibí, con amenazas, con insultos. Al final yo solo puedo defenderme a mí y soy dueño de mis actos. Yo nunca había faltado al respeto a mi afición ni a ninguna afición de ningún rival. Sí que es cierto que al final hay mensajes que duelen y al final mi mensaje fue lo más respetuoso posible. No quise poner nada ni quiero demostrar nada a nadie, simplemente fue mi decisión que estaba tomada de hace tiempo. Lo único que le pedí al club fue tiempo para pensar. Y bueno, al final creo que he tomado la mejor decisión para mí y para mi familia, que es seguir aquí, porque yo firmé un contrato ya no ahora para amoldarme a la situación económica, sino que lo firmé la temporada pasada y estaba súper feliz de estar aquí. Sí, espero que sí. Evidentemente mi prioridad de seguir aquí era porque al final fue una temporada difícil para mí, ya no solo por la situación del club, sino a nivel personal se vio una versión mía más parecida a lo que he podido mostrar la última temporada, los últimos dos meses de competición y bueno, creo que al final el club me da una oportunidad de ser un jugador importante en un club como este y al final tengo que aprovecharla. Yo sé que ahora haciendo una buena pretemporada, que llevo dos años sin hacerla, empezando desde el principio, jugando desde la jornada uno, pues bueno, creo que se va a poder ver al mejor chumbi, sí. No, no es nada cierto. Es que a ver, la conversación no es más allá de que yo hablara con el Cartagena. Al final yo tengo muy buena relación con Paco Belmonte, ya lo he dicho y no me he escondido en ningún momento. Nos encontramos en un lugar casual, simplemente con más amigos, compartimos un café y ya está, no hablamos mucho más allá. Hablamos también de la temporada pasada, hablamos de diferentes cosas, pero me sorprendió mucho el artículo que se escribe en La Verdad, que no entendí cuál es el objetivo de ese periodista. No sé si a lo mejor fue filtrar mi nombre para poder fichar a otro delantero, no sé cuáles fueron las intenciones, pero evidentemente a mí se dañó mi imagen. Yo estoy segurísimo de que si yo no llevase este escudo en el pecho, ese artículo no hubiese sido tan contundente si hubiese estado jugando, no sé, en otro equipo, el Yeclano, por ejemplo, por decir, uno de aquí de la región. Seguro, seguro que ese artículo no se hubiese escrito. Sí, sí, yo siempre lo he dicho, yo siempre he dicho que al Real Murcia le debo mucho. Yo creo que en mi carrera al club que más le debo es a este, por diferentes motivos. Pues bueno, por darme la oportunidad de ser futbolista con 16 años y firmarme, aunque no era mi única opción, porque muchos dicen que fue el único club que me quiso, no es verdad, simplemente yo elegí estar aquí también. Y bueno, al final tengo la oportunidad de, como dije en meses anteriores, de ser la referencia en ataque y mi objetivo es ese. Bueno, al final el míster, mucha ilusión, mucha intensidad. Yo creo que al final lo que se va a hacer, sea como sea, yo creo que va a ser algo real, algo que se va a poder mantener en el tiempo, algo que se va a poder pagar, que es lo más importante. Que independientemente de que deportivamente las cosas a lo mejor, no lo sé cómo van a ir, pero evidentemente no vamos a tener una plantilla de grandes nombres. Pero aquí el objetivo es que cuando lleguemos a Cobatillas, perdón, cuando lleguemos a Cobatillas cada día, que se hable de fútbol, bien sea porque hemos ganado, porque hemos perdido, porque vamos mal en la clasificación o porque vamos arriba, que se hable de fútbol, que al final es lo que los futbolistas más necesitamos, que lleguemos a entrenar y tengamos los conceptos tácticos. Que tengamos la cabeza limpia para poder trabajar tranquilos, no que no se hable si el club debe tres nóminas, que si debe dos y que al final la prensa hable más de eso que al final que de lo importante que es el fútbol. Bueno, al final son grandes jugadores, a Manolo también lo conozco de enfrentarme a él, todo lo que escucho de él en vestuario es fenomenal, entonces yo creo que es un jugador que nos va a aportar mucho, sobre todo por lo que dices, tenemos un vestuario muy joven, que al final hay que adaptarse a la categoría, hay que asimilar todos los conceptos tácticos que parece que van a ser muchos los que nos va a pedir Adrián, y bueno, al final estar juntos, porque partimos desde que va a haber varios equipos fuertes desde la categoría, que todos sabemos, ha descendido el Córdoba, y los que jugaron play-off no han logrado ascender, al final van a hacer proyectos muy fuertes para lograr ascender, y al final pues nosotros económicamente vamos a estar un escalón por debajo de esos equipos, pero al final eso en el campo se tiene que ver reflejado de otra manera. Bueno, al final todo eso te lo genera la historia del club, un club que ha estado en primera división, que es el equipo en segunda división histórico, que más puntos ha sacado, al final eso, al final la gente no entiende que el Murcia esté en segunda B y esté pasando apuros como está pasando, al final es una, es una, viene todo heredado de años anteriores, y este año pues va a ser diferente. Es lógico que la gente pues quiera ver grandes nombres y una gran plantilla como la que se confeccionó la temporada pasada, de muchos nombres, de contratos altísimos, pero al final nos hemos dado cuenta que todo era irreal, que al final quien quiera estar aquí pues se va a tener que adaptar y la gente, yo creo que la afición está respondiendo, yo creo que al final la gente que es de Murcia va a responder siempre, siempre porque al final es algo, el año pasado estábamos cerca del descenso y la gente se desplazaba igual, la gente venía, los voluntarios venían a limpiar el campo, yo creo que eso no lo va a saber ningún club, seguro, entonces eso es lo que le da valor a este club, yo creo que tenemos que ver eso. Gracias.